Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. El otro día hicimos un vídeo un poco en homenaje, en reconocimiento a todas las argentinas y argentinos por el aporte con sus visualizaciones, sus comentarios, sus likes, sus formas de compartir los vídeos, la información en el canal de Macapeta. Hoy vamos a hacer lo propio con otro de los países más importantes por su aporte. Porque quizás en algunas épocas ha sido el país más importante, que más visualizaciones, comentarios, likes y demás daban en el canal de Macapeta. Pero ya digo, esto va por barrios. En unas épocas es un país el que sube un poquito, en otras épocas es otro país el que sube. Pero hoy vamos a hacer, ya digo, un reconocimiento, un gran abrazo a todas las mexicanas y mexicanos desde aquí, desde mi humilde cueva, aquí en La Mancha, en España. Y vamos a hacer, digamos, un poquito como el otro día. Vamos a empezar, al igual que el otro día, dijimos que aquí en España entrábamos en otoño y al mismo tiempo en Argentina entraban en primavera. Y dimos unos tips, pues eso, de primavera, de cultivo, de cómo empezar a cultivar. Hoy aquí en México pasa todo lo contrario. En México han entrado, al igual que aquí en España, en el otoño. Entonces, al igual que aquí en España estáis en época de cosecha, al igual que estamos aquí en la vendimia, por ejemplo. Y hay siempre alguna planta especial, que tenemos algún cultivo especial, por ejemplo, las primas, que muchos queremos darle, eso, en sus últimas semanas un punto de calidad, por decirlo de alguna manera. Para que tenga una calidad superior, extraordinaria. Entonces vamos a dar, digamos, un apuntillo para esos lugares donde, eso, estáis en las últimas semanas de una u otra planta, por ejemplo, ya digo, de las primas. Y para que tenga ese punto de sabor, de olor, esa calidad óptima y extraordinaria. Además, os va a ser bastante fácil, sobre todo allí en México. Bueno, desde luego va a ser para todo el mundo una cosa fácil, pero allí lo tenéis muy a mano porque se trata de utilizar el nopal o chumbera, como les decimos por aquí, los nopales. También podéis utilizar cualquier tipo de cactus que tengáis, o sea, cualquiera. Podéis utilizar pitas, aloe vera y demás. Se trata de hacer con la pulpa, de todas estas plantas, ya digo, podéis utilizar las que queráis. Coger la pulpa, podéis utilizar todas las plantas, pero bueno, si podéis utilizar simplemente la pulpa, mucho mejor. Bueno, hacer, digamos, en un recipiente, poner según, eso, según la planta o plantas que queráis, eso, abonar, fertilizar, por decirlo de alguna manera, pues ponéis una cantidad de eso y le añadéis o bien miel, unas cucharadas de miel, o bien caña de azúcar. Bueno, en realidad os valdrá cualquier tipo de azúcar, que sea natural, por supuesto. Cualquier tipo de azúcar, melaza, también podéis utilizar, pero daros cuenta que el tema está en hacer una especie de eso, de amasado. Lo podéis hacer en zumo, añadiendole agua, pero lo podéis hacer en eso, sobre todo la primera vez, porque ya digo, se puede poner las últimas dos, tres, cuatro semanas. Le podéis poner, por ejemplo, cada cinco o seis días, cada semana, cada cuatro o cinco días. Ya digo que depende un poco de cómo veáis vosotros vuestra planta. Entonces, se trata, como muchas veces os digo, apartar la tierra, los dos dedos de encima, de alrededor del tronco. Bueno, contra más podéis apartar, si es una maceta, eso, lo apartáis hasta que podéis, hasta la punta. Y ponerle ese, digamos, fertilizante, abono, como le queráis llamar, a la planta, que os va a dar ese punto extraordinario de sabor o olor. Luego, pues eso, lo tapáis. Siempre echarle, ponerle, como comento muchas veces, a esa masa o a ese caldo, un pelín por encima, o bien de ceniza, o bien de cal muerta. Para evitar posibles hongos, bichos y demás. Y luego, volver a tapar y darle, bueno, un riego suavito, no muy grande, para que, bueno, la sustancia, si tenéis maceta, por ejemplo, no drene y se vaya por debajo de la maceta. Ese día le podéis dar un riego pequeñito. Y luego, pues eso, un par de días, un día por lo menos sin regar, y luego un buen riego. Y eso lo podéis hacer, ya digo, las últimas dos, tres, cuatro semanas, y os va a dar, eso, un punto de calidad extraordinario. Y bueno, yo creo que como apuntillo del tema este de los cultivos, pues, ya digo, hay muchos vídeos, hay muchos países, y en cada uno seguramente quedaré por ahí algún apuntillo. El tema está en que vamos a entrar un poco a hablar, bueno, de México y muchas de sus historias. Entonces, evidentemente, si nos vamos a la actualidad política, poco difiere, como os dije el otro día, entre España y Argentina. Corrupción, enfrentamiento político, deuda, o sea, todos estos temas, sumado al coronavirus, que, bueno, ahora está en todos los medios, en todas las televisiones, en todo el mundo. Eso, eso, la parte que quieren que sepamos y la versión que quieren que conozcamos, los que mandan en los medios de comunicación, por supuesto. Ya digo, hay una zona aquí, en México, que quizá nos asome a un mundo distinto, por decirlo de alguna manera. Se llama la zona del silencio, bueno, una amplia, bueno, zona del desierto, y quizá, bueno, se extienda hasta los Estados Unidos y demás. Pero ya digo que es una, esa zona del silencio, una zona que durante décadas se llevan, eso, avistando desde esos ovnis, objetos volantes no identificados. Se llevan señalando sucesos extraordinarios y del que, bueno, la mayoría de la gente del mundo, salvo desde hace poco tiempo, hace unos años, desde que esto de Internet, bueno, hay muchas noticias, que aunque sean muchas de ellas, eso, pajaritos fritos, sí que por lo menos dan el conocimiento de unos lugares u otros, luego cada uno investiga su forma y demás. Pero ya digo, esta zona del silencio, pues quizá sea eso, una frase corta y explícita de lo que sucede en muchos lugares del mundo. El desconocimiento de las personas, de lo que hay, qué sucede en ese lugar, qué hay, qué energías, qué tecnologías se esconden, aviones que caen, un estilo a muchos, eso, a muchos sucesos, por ejemplo, del triángulo de las Bermudas, del que hay mucha más parafernalia y se han vertido durante décadas también, eso, digamos, todos los apuntillos. Pero pasa igual que ahora mismo, por ejemplo, con lo de la tierra plana, o si estás de acuerdo con todas las versiones oficiales, eres, bueno, la versión oficial, y si no eres terraplanista, todo lo que no sea decir sí a todas las versiones oficiales, ah, enseguida te tachan de terraplanista. Es por nombrar, digamos, un tema relacionado con todos estos temas, valga la redundancia. Ya digo que México es un, eso, un paraíso, por ejemplo, de piedra, un paraíso que nada tiene que ver con lo que, para que os hagáis una idea, aquí en Europa, la mayoría de las personas, si se refieren a México, bueno, ya digo, en los últimos años ha habido muchas personas que han despertado un poco, eso, la inteligencia, el conocimiento, con todo el tema de internet, y han visitado sitios, aunque sean virtualmente, que, bueno, les han abierto otro tipo de expectativas, con respecto a unos u otros lugares. Pero ya digo que aquí en México hay muchísimos misterios, muchísimos secretos, muchísima riqueza cultural de la antigüedad. Aquí la imagen que se tiene es un poco como, bueno, como salían en las películas donde salía Zapata, Pancho Villa, bueno, un país como, por ejemplo, aquí en La Mancha, llena de quijotes y molinos y casitas blancas encaladas con sus sombreros de paja, al igual que aquí en La Mancha, un poquito más pequeños, pero esa es la imagen que quieren reflejar al mundo, por ejemplo, por ejemplo, de aquí de La Mancha, ese quijote y esa, y, por ejemplo, de allí de México, esos sombreros mexicanos, ese mexicano allí a la sombra de la caseta, encalada, blanquita y encalada. Personajes, por ejemplo, como simpáticos y valiosos, en muchos aspectos, como, por ejemplo, Cantinflas o el Chavo del Ocho, han sido personajes también, digamos, un poco bandera, para la mayoría de eso, del exterior de México y de los alrededores de lo que era México. Un país simpático, con gente campechana, eso, que tiene una cultura muy limitada y muy pobre, pero nada más de lo contrario, o sea, nada más lejos de lo contrario. Investigar y conocer México, conocer el gran imperio y paraíso de piedra, innumerables monumentos antiguos que, al igual que pasa, por ejemplo, con Egipto y otros lugares del mundo, nos hacen decir, pero bueno, y todo esto, ¿quién lo hacía si aquí, supuestamente, aún no han salido prácticamente del arado, de la mula y el arado, según nos cuentan la mayoría? Hay muchas historias, por ejemplo, en la escuela nos contaban el tema de, bueno, Cuatemoc, Mostezuma y todas estas historias, siempre las versiones que nos han querido contar, pero luego con, sobre todo, el tema este de los mayas, pues, cuando en 2012 y todo eso, se empezó a, digamos, a vislumbrar otro mundo, otro, todo el tema este de los hechiceros, de los magos, de la antigüedad, de los chamanes, daros cuenta, por ejemplo, que los mayas y la cultura nahual que se extienden, por ejemplo, bueno, desde Norteamérica, que es México y quizá parte también de lo que es Estados Unidos, y gran parte de Centroamérica, esta cultura maya y nahual se extendió durante, bueno, durante siglos, y bueno, todo lo que en principio la mayoría no sabemos, pero iremos hablando de, ya digo, de todos estos temas, de las leyendas, de los mitos, de los grandes descubrimientos que se han hecho hoy en día, y que quizá llevaban ya siglos, digamos, un poco ocultados al mundo, y hay, ya digo, mucho que hablar de México, muchas de estas culturas, por ejemplo, los hechiceros nahuales, los maestros nahuales, los sacerdotes nahuales, como le queramos llamar, esos chamanes que, bueno, tienen la sabiduría y el poder de los sueños, esos chamanes que incluso hay historias de estas en las que se convertían, eso, en animales, esos chamanes que se convertían en jaguar y demás, todas estas historias vienen de la cultura nahual, todas las historias misteriosas de profecías, de conocimiento desde el cosmos que tenían los mayas, por ejemplo, y todas estas culturas, ¿qué sabían? ¿qué conocimiento había? ¿qué sabiduría y conocimiento durante tanto tiempo que venía de atrás se paró y se desconectó con, al menos eso, la mayoría de las personas del mundo? Hoy en día ya digo que personajes, por ejemplo, como Frida Kahlo, personajes como Santana, personajes como Octavio Paz, han salido, digamos, en las últimas décadas y demás, o algún siglo, algunos personajes de México que han querido, digamos, dar al mundo una imagen distinta de México, de las mexicanas y los mexicanos, pero ya digo, incluso con esas, la mayoría de las personas, os digo que, por ejemplo, aquí en La Mancha, a la mayoría de la gente mayor, o sea, de mi edad, a un poquito más, que no sea muy visitante, por ejemplo, de eso, de indagar, de investigar en internet y demás, y no le gusten mucho los documentales, por ejemplo, que pongan en las televisiones, porque ahí, al menos, bueno, aunque no te expliquen las cosas como, al menos a mí me gustaría que me las explicaran y las explicaran, sí que, eso, muestran lugares maravillosos de todo el mundo. Un misterio, México, un pueblo lleno de luchadores, un pueblo como hoy, quizá, oprimido, encadenado por la política y la deuda, el dinero y la política, esos dos, esas dos partes de la correa que nos ata a todos hoy en día, y que si sirve de nosotros, pues igual que si fuéramos eso, ganado, en todo el mundo, muchachos, en unos países un poquito más, apretan en una cosa, en otros, otros, según cultura, según religiones, pero en todo el mundo sucede igual, la religión y la política son los dos extremos de la correa, o de la cadena que nos ata, que nos oprime, que no nos deja de ser, bueno, eso, todos unos, muchachos. Y ya digo, pues, un gran abrazo a México, a todas las mexicanas y mexicanos, en realidad a toda la América y a todo el mundo, pero ya digo hoy, en especial a las mexicanas y mexicanos, y ya digo, pues, creo que ya hemos echado un ratillo, otro día tocará otro país, y como siempre os cuento, pues, que somos uno, y que soy otro tú. Gracias. 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 Gracias.